Hola, estoy en la Ciudad de México y vean lo que me acabo de comprar. ¿Vean eso? ¿Qué son? ¿Churros? ¡No! Amigos míos, son esquites. ¡Ah! Hice un cuchillero. Un esquite. Vean, ahí está la cámara. Aquí. Un esquite. ¡Mmm! Como solamente en la Ciudad de México lo saben hacer. Con epazote. Mayonesa es opcional. Eso lo inventamos ahí en el norte. Pero lo interesante de estos esquites es que te los sirven con patas de pollo. ¿Vean esto que ven aquí? Es una pata de pollo. Voy a sacarle. Obviamente voy a ser mi cochinero. Bueno. Ya me resigné a ser un desastre. Como de Freddy Krueger. Bueno. Es una pata de pollo. Cuando llegué le dije a la señora. Señora, ¿qué es eso? Pensé que eran churros. Me dijo, son... Me dijo, son patas de pollo con esquite. Y yo, órale. Acto seguido le pregunto a la señora. Señora, ¿y cómo las llaman? Dice, pues patas de pollo con esquite, joven. Le pregunté cuál era la forma clásica de comerlas. A mí me dijo, pues ahora sí que como el cliente las quiera. O sea que les puedes poner chile, valentina, chile en polvo, queso, mayonesa. O no ponerle nada, es solamente limón y sal. Pero aquí la cura es que las patas de pollo ya no solamente te las comes hervidas como te las venden las pollerías. Sino que ahora te las debes comer cociditas y llenas de esquite. Es una bronca porque luego hay que sacarte los huesos de la boca. Cosa que está muy cortesca y no lo voy a hacer en el video. Pues ya llevo una comida. Me faltan cuatro. Está bien servido. El vasito te lo venden a $35 pesos. Y es una experiencia, yo creo que cualquier gringo, cualquier extranjero debería comer patas de pollo con esquite. Que se llaman patas de pollo con esquite. Estoy en la Ciudad de México porque mañana voy a entrevistar a los creadores de un concepto interesantísimo en Tijuana. Han visto que sobre la vía rápida hay como una conchita, una cupulita blanca. Es el Centro Interactivo Ámbar. Es una fundación que trabaja en contra de las adicciones de adolescentes y niños. Y voy a entrevistar a los fundadores y creadores aquí en la Ciudad de México. Es por ello mi viaje. Y también mi descubrimiento culinario de las patas de pollo con esquite. Bueno, el pasote que están picosísimas, por cierto. Pero me lo voy a bajar con la cervecita. ¡Wow! Salud desde la Ciudad de México. Lo gordito de la pata. Están buenas, se ven feas. Pero estas patas tienen manicure, vean. Y no tienen uñitas. Jóvis sin palafox, despide. Gracias desde la ACDMX. Bye, bye. Saludos al Club de Cochis. Ahí está la coche señal. ¡Wow!